Buenas tardes o buenas noches a todos. La verdad que muy contento nuevamente de estar compartiendo estos encuentros de formación y de reflexión que se genera a través de la UCA, de Rosario y de todas las organizaciones que están trabajando en esto. Y frente a un tema que es importante y que realmente atraviesa toda la sociedad argentina, aunque a veces pasa a un puesto último en las conversaciones de la política en general, uno cuando prende la televisión o escucha la radio, solamente si bien en Rosario le van a preguntar a un candidato sobre el tema de drogas, lamentablemente es un tema que queda marginado de los grandes temas nacionales. Y bueno, es una tarea importante la que se está haciendo, por ejemplo, a través de estas jornadas, porque es reflexionar y en definitiva militar este tema, como se dice hoy, para que ocupe los primeros lugares, ya que está en juego la vida de muchísimos jóvenes, adultos, también la vida de las familias, bueno, de tanta gente. La droga hoy, por ahí tiene varias aristas, ¿no? El tema del narcotráfico, por un lado, pero también la aceptación cultural que uno quiere imponer en este tema, ¿no? como que más allá de la droga que se comercializa, está también una propuesta de la sociedad, de una cultura libre de drogas, en donde en un falso concepto de la libertad, se trata de proponer un nuevo mercado, ¿no? que tiene que ver con el mercado de las drogas. Yo creo que la tarea real nuestra, frente a estos dos grandes temas, un narcotráfico que ha desplegado en toda Latinoamérica su fuerza y su potencia, también esta aceptación cultural que nos proponen desde otras latitudes, pero que compran fácilmente, sobre todo algunos grupos que tienen que ver con la... con el mundo intelectual argentino, ¿no? que también se mete a través de las revistas pro-canábicas y, no sé, a veces de ídolos que tiene la juventud, que lo muestran como algo inocuo, como algo que realmente puede hacerse sin generar dificultades. Todo esto es parte de la realidad que nos toca vivir en este tiempo. Pero la tarea, como Hogares de Cristo, y la propuesta de lo que significa el abordaje de la droga, de las adicciones, tiene que ver más bien con... abrir un camino en el medio que tenga que ver con el hecho real del compromiso. El primero, yo diría, tiene que ver con encontrar el sentido de la vida. Y encontrar el sentido de la vida después significa contagiarse a otros, ¿no? Porque nuestro trabajo, fundamentalmente, se basa en barrios populares, pero este fenómeno atraviesa las clases medias y las clases altas. A veces resulta mucho más difícil a una familia de clase media o de clase alta, a veces no por el tema económico, sino más bien por el tema de la aceptación, de que le está haciendo daño a la droga a un joven, y para la familia es todo un problema, un drama, que en los barrios populares, donde se toca a fondo, y entonces ahí el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad, de descarte, que hace más comprensible para la persona que tiene que iniciar un camino. La verdad que, es lo que les acabo de decir, el consumismo, el materialismo, el individualismo, se convierten en grandes enemigos de las propuestas que podemos tener en estos abordajes que tienen que ver con la comunidad como centro del trabajo. Entonces, una sociedad consumista, en donde también el consumo de la droga se entra como una de las tantas posibilidades reales que pueda tener una persona. Hoy día se habla de un mercado futuro, pero no tan lejano, en donde las tabacaderas van a vender marihuana quizás en poco tiempo en los comercios. Entonces, estas son las propuestas que vienen de afuera y que se imponen y que tienen un rivete por ahí de progresismo barato, que no lo es, y más bien son grandes apuestas del capitalismo financiero para poder realizar un negocio redondo. Podríamos decir cómo fueron las apuestas online en el deporte, que se convirtió hoy día en un ingreso de dinero terrible y en una generación de otra adicción que es la ludopatía. Y que hace que hasta un penal pueda diferirse en tiempo mientras el barro decide y las apuestas pueden subir y bajar, de acuerdo a si es gol, si no es, si es penal o no es penal, etc. Las clases intelectuales viven discutiendo siempre el tema de la legalización, despenalización y la criminalización. La verdad es que en el trabajo nuestro mostramos que no criminalizamos. Somos los primeros, podríamos decir, no criminalizamos a la adicto, sino que lo abrazamos, lo recibimos con toda su realidad, con todo su pasado. Más bien, en este juego de palabras se ha legalizado, más allá de las buenas posibilidades que puede tener cualquier planta para el tema medicinal, sería estonto para todos nosotros no reconocer que una planta puede tener muchísimas bondades en el tema de la salud. Sabemos que detrás de eso está el cultivo solidario, está el cultivo para el consumo individual, que es lo que se está dando en la Argentina. Entonces, como un caballito de Troya, el tema de la medicina, nosotros en su momento, en la Comisión de Adicciones de la Iglesia, repusimos que lo manejara el Estado, y que el Estado diera el medicamento a aquel que lo precisaba de forma gratuita, y que de ninguna manera aceptara el cultivo solidario, que era un paso a la afirmación, es decir, bueno, cada uno puede tener la marihuana en su casa. Pero bueno, más allá de este contexto en el que estamos, aunque desaparecida, no sé, por arte de magia, el narcotráfico en un instante, con esta situación de negocio que se da a través de las drogas, más allá de si el narcotráficante es un pistolero o un señor de sangre y corbata que llega con una propuesta de trabajo para mucha gente, supuestamente, y que se impone, es lo mismo, ¿no? Para nosotros, en el trabajo, es lo mismo. Entonces, por un momento, pensar que lo importante es vivir en una sociedad sin drogas, no que la droga no maneje a este o a aquel. Nosotros comenzamos una misión transformadora tratando de eludir estas discusiones que ya se daban en nuestra época. Nosotros, como cura de las villas de capital, sacamos un documento que le llamaba La droga en las villas despenalizada, de hecho, que tuve la posibilidad de ir a compartirlo con ustedes. Y, realmente, ese documento mostraba cómo, en barrios de Buenos Aires, donde el consumo, se pensaba, tenía que ser libre, el consumo tenía que ser personal, que se podía liberar el tema. Cómo nosotros en las villas teníamos la droga que se llevaba, se traería, se consumía, se comercializaba, y estaba despenalizada de hecho. Entonces, decíamos, la verdad es que no comprendíamos, porque de hecho, gasto despenalizado estamos cada vez peor. Y, porque más allá, como decía antes, si la compras en el búnker, o la compras en el comercio de la esquina, la realidad es que la droga es lo que le afecta a la vida, y te condiciona la vida, y te aleja de los proyectos que podés realizar. Entonces, bueno, a partir de ahí, empezamos, surge justamente esta reflexión con esta lejanía del mundo universitario con, al menos en Buenos Aires, con la realidad que pasaba en las villas grandes de nuestra ciudad. La mayoría de los chicos veíamos que comenzaban justamente con la marihuana, y después pasaban a consumir otras drogas más pesadas. De ahí nuestra postura firme con este tema, ¿no? Y que nos trae a veces comentarios peyorativos de parte, sobre todo de algunos periodistas, que sabemos que están en esa onda, y a veces no sabemos si no tienen alguna alguna parte de este negocio. Los soldados de Cristo nacen de esta forma, nacen con una respuesta de una parroquia que tiene un territorio, que era mi parroquia en la Villa 21, muy grande, ahí tenemos el núcleo Zabareta, la Villa 21, la Villa 24, y teníamos mucha gente que venía de Gran Buenos Aires a vivir en las calles producto de la adicción al pago, ¿no? Que era esta sustancia nueva que nos había invadido en la ciudad. Así que la Guardia de Cristo se enmarca dentro de una respuesta de la parroquia hacia este problema tan puntual. Pero era un problema tan puntual que no era un adicto que venía de lejos y que buscaba ayuda. Era alguien que a lo mejor había participado de actividades preventivas, chicos que conocíamos del deporte, del campamento, de la catequesis. Entonces, bueno, la acción nuestra toma mayor fuerza porque decimos, bueno, hasta ahora estuvimos atendiendo chicos con grupos de autoayuda que venían de lejos, tratando de buscar un alojamiento en algún lugar. ahora tenemos a los chicos de nuestro barrio que hasta ahora no estaban metidos en la droga y ahora están metidos y realmente no saben cómo salir. Es entonces que el lugar de Cristo nace en ese contexto. Decir, bueno, vamos a comenzar a hacer algo porque nos chocábamos con la burocracia que tenía el Estado de no poder dar respuestas a esos problemas. Y recordamos que muchas veces hemos sido en esa época del Cedronar y que hacían ir un miércoles después al otro miércoles y después al otro miércoles y recién te decían si podían internar o no cuando los profesionales se ponían de acuerdo entre ellos. Imagínense, nosotros estamos en Buenos Aires. Imagínense si a nosotros nos resultaba difícil cuánto más una persona que vivía en el interior que tenía este problema. Estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Pero nosotros un poco hartos de la burocracia y también con una mirada de decir, bueno, a ver, esta gente son feligreses nuestros, por así llamarlos, son gente de nuestra comunidad. Es fácil darle un número de teléfono y sacarlo de encima. pero si lo sentimos como parte de nuestra comunidad empecemos a generar dentro del territorio una respuesta, ¿no? Entonces, este abordaje de los barrios populares, ¿no? De territorialidad empezó aquí, empezó en San Braneda. Sin saber mucho, yo recuerdo tener dos parroquias, una la partimos al medio literalmente y ahí hicimos el primer centro barrial que se llamó San Alberto Hurtado y recibíamos a los jóvenes y pasaban el día allí. ¿no? Después hicimos una pequeña granja de General Rodríguez que está distante a unos 50 kilómetros, no, un poco menos, unos 40 kilómetros y después una casa para cuando volvían de la granja. Ese fue el primer desarrollo que tuvimos, un desarrollo de territorio, de respuesta de una comunidad organizada, porque teníamos como parroquia ya desarrollando esa mirada de comunidad organizada y incluimos dentro de esto el abordaje de las adicciones. Por eso, una de las cosas características del abordaje del hogar esto tiene que ver con el territorio, no tiene que ver con una propuesta que vengan no sé, como puede ser una comunidad que la propia que está bien que lo tenga o la fazenda que está bien que lo tengan porque son distintos trabajos que se complementan, podríamos decir. El nuestro era vamos al territorio, estamos en el territorio, son vecinos nuestros, son felices nuestros, empiezan su tratamiento acá. Capaz después tengan que dar un paso por otro lado, pero el principio era ese. Otro punto que nos dimos cuenta que en el trabajo que veníamos realizando, que teníamos que profundizar era la integralidad, porque claro, a diferencia de una comunidad que a lo mejor el chico o el adulto activa que dejaba la droga y que había cumplido por ahí su meta, su objetivo, nosotros nos encontramos con jóvenes que tenían un montón de dificultades en las villas. No tenían capacitación para el trabajo, no tenían documentos, no tenían problemas de salud graves, porque nunca había ido al médico, o si había ido al médico, ahora estaba en situación de calle y contraron las enfermedades propias en la calle. Estaban los problemas con la familia, familias muy buenas, pero que de pronto se cansaron porque le robaban la plancha, le robaban todo. Entonces, familias también, la vida en los barrios populares se decide mucho más temprano, o sea, vos a un chico de 22 años ya no decís chico, porque es una persona que a lo mejor tiene dos o tres hijos. Esa es la realidad. Entonces, la integralidad suponía, bueno, cómo hacemos para recibir a esta persona y no ocuparnos del resto, porque por ahí se deja de drogar, pero después cuando vuelve a ese contexto tan caótico, entonces vuelve seguido. Entonces, ahí fue que empezamos a trabajar estos dos conceptos como conceptos básicos en la identidad de lo que son los seres de Cristo. El abordaje territorial y el abordaje integral. Por eso, nos pareció muy bien esto de decir no es solamente una cuestión de profesionales. El profesional tiene un lugar, yo diría, indiscutido, iluminador, no sé, el tener un buen psicólogo, una buena psiquiatra, es realmente extraordinario porque hay, yo diría, es indispensable. ahora, periodistas comienzan a ser personas comunes y corrientes que hasta ese momento pensaban que no podían hacer nada. Yo siempre cuento que en la primera camada que tuve, que vinieron los chicos, después fueron a la granja, en la granja, que sería como una especie de espacio temporal en donde se busca la desintoxicación y un camino espiritual, una mirada en el proyecto de vida. Recuerdo preguntarle a los jóvenes que estaban ahí, bueno, ¿qué fue la persona para ustedes más importante en este camino que llevaron de cuatro o cinco meses aquí en la granja? Y ellos señalaron que lo más importante es el matrimonio que estaban viviendo con ellos, los caseros. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el jura, ni el operador terapéutico, para ellos y contestaron así en forma individual que eran Rufila y Valerio, que eran los nombres de dos paraguayos que realmente los cuidaban con un cariño muy grande y además cuando estaban solos a lo mejor medio tristes y se acercaba a Valerio y les decía vení ayudándome que tenemos que hacer el jardín y contarme qué le está pasando que te veo abajoneado. Entonces las personas que rodean a este camino que va realizando el joven son importantes. Son importantes el que cocina, son importantes el que cuidan las vueltas, es importante el que los lleva al médico, es todo importante. Entonces eso es una cosa importante y lo vimos como algo que nos marcó una diferencia muy grande que tuvimos que organizar de una manera distinta, ¿no? porque voy a decir bueno, este abordaje territorial integral supone que una comunidad organizada sea a cargo de esta propuesta, ¿no? fíjense que con el tiempo fueron surgiendo algunos jóvenes que se recuperaron de la droga. Esos jóvenes que se recuperaron de la droga empiezan a ser, a los empezamos a llamar y les dimos un lugar muy importante que son los acompañantes pares. Estos acompañantes pares son aquellos que terminado o haciendo su camino de recuperación se convierten en el auxiliar, el factor que ayuda a otros a la recuperación. Esta red de acompañantes pares es muy importante para nuestro trabajo. Creo que durante mucho tiempo se me nos acabó esto y aquí ocupan un lugar fundamental. Y diría, a veces es muy importante y los escuchamos porque nos dan varias palabras para comprender la situación de algunos de los jóvenes internados que no la tienen los profesionales. Inclusive los profesionales con más antigüedad del hogar de Cristo con mayor sentido de la escucha los tienen muy en cuenta. El acompañante par es aquel que lo lleva al hospital, es aquel que lo acompaña a hacer los trámites, es aquel que lo acompaña a ver a su familia, dice que lo trae de vuelta, un montón de cosas que nos parecen simples pero no lo son tanto. Son acciones muy valiosas y que si no se hacen se pierden un montón de jóvenes que iniciaran un proceso de recuperación y que después por una pequeñez los dejan. Entonces el acompañante en par en el hogar de Cristo se convirtió realmente en uno de los lugares, en una de las personas más valiosas dentro del proceso de la recuperación. El aborraje del hogar de Cristo después se fue replicando, ¿no? Hoy día estamos en muchos lugares. Es una propuesta simple, concreta, práctica cristiana, nace en el corazón de la iglesia, no nace de una reflexión en una OLG. O sea, nosotros partimos del trabajo de una parroquia y después fue replicado por un montón de otras parroquias. Yo la verdad que cuando empecé, empecé como una respuesta a la parroquia mía, ¿no? Nunca pensé que iba a tener el desarrollo o el, es decir, lo que hoy es, ¿no? En el sentido de la providencia como lo fue haciendo multiplicar en distintos lugares, ¿no? Creo que ese aspecto tiene que, a mí siempre me hace pensar más o menos, que está, no es una obra pura y exclusivamente de las personas, sino que está metido Dios en el medio. Y bueno, esta propuesta se replicó y se va replicando y de distintas formas, creo que lo bueno es que es dúctil y cada uno lo puede hacer en el lugar en donde está de acuerdo a la realidad que le toca vivir. Hoy día el hogar de Cristo puede estar en los huichis, puede estar en Tierra del Fuego, puede estar en el Gran Buenos Aires con mil problemáticas diferentes, puede estar en un pueblo, o sea, en todos los lugares de dolor, en todos los lugares donde hay dolor, donde hay descarte, donde hay una búsqueda para ayudar a otros, ahí nace el hogar de Cristo. Entonces, bueno, esta es una realidad que se extendió mucho más, no hubo una propuesta de decir vamos a hacer muchos hogares de Cristo. Realmente, pues se fue dando, se fue dando y se fue generando. Muchos sacerdotes, inclusive, hoy trabajan y muchas religiosas, me dicen, hemos encontrado nuevamente el sentido en algunos casos hasta la misma vocación. ¿no? Esto de el abordaje del hogar de Cristo supone también un abordaje si se quiere de la comunidad. Como decía antes, suponiendo un momento ideal donde no haya narcotráfico o gente que igual los barrios populares necesitan de una organización. Necesitan, porque vos decís, un chico para que crezca sanamente necesita ese círculo virtuoso, lo que significa crecer sanamente en un barrio. Esto de la prevención también es importante. Para nosotros en el trabajo pastoral, en la mirada que tenemos en los barrios populares, es fundamental. Sin duda, el hogar de Cristo hace como eje en directo de la recuperación, pero supone que hay una comunidad que está pensando de qué manera no llegar a eso. ¿Qué es lo que pasa con tantos chicos y con tantos jóvenes que hoy viven en los barrios populares? Es decir, el círculo virtuoso de tener una escuela, un club, de tener una parroquia, de tener instituciones fuertes. Durante mucho tiempo en este país se habló peyorativamente de las instituciones. Es más, se las ha denigrado pensando que era una cosa del pasado. Y eso ha terminado siendo, yo diría, como un boomerang que fue en contra de los barrios populares. Porque los clubes, las parroquias, los colegios, necesitan realmente, son lugares que necesitan instituciones fuertes que le den contención, no solamente contención, sino buena formación a cada uno de ellos. A veces se piensa el mejor colegio en el centro de una ciudad. Y yo digo, el mejor colegio tiene que estar adentro de un barrio popular. El mejor club tiene que estar adentro de un barrio popular. y una parroquia, la mejor parroquia tiene que tener un barrio popular. Porque la forma en donde el chico, a medida que va creciendo, sienta adhesión a esas instituciones, sienta realmente que los colores de su club, el estar todo en la escuela con actividades interesantes, el ir al campamento con la parroquia, digo, pongo ejemplos, ¿no? Hace que ese joven termine realmente organizando su vida en forma positiva. Lamentablemente en los barrios populares, hoy día se cuentan, tenemos más de 5.000 barrios populares, algunos de ellos grandes, algunos de ellos pequeños, pero bueno, los más grandes, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo para generar estas instituciones. Entonces, este círculo incluso lo tenemos que armar en los barrios en donde estamos. si hay instituciones fuertes, bueno, aprovecharlas que están para poder trabajar en red, en este círculo que hace que el chico pueda aprovechar estas organizaciones que ya están. Y si no están, hay que crearlas, hay que crearlas, o sea, el buscar el club. Yo, por ejemplo, estoy en la Villa La Cárcoba y durante mucho tiempo había una sola persona que quería hacer el club. Bueno, yo pensé que lo iban a hacer. Nunca lo hicieron, pero después de varios años dije que se le cruyó. Entonces, hicimos el club parroquial San Pambosco. Entonces, hoy día los chicos tienen deporte, tienen hockey, tienen fútbol, tienen... Pero bueno, donde no hay tenemos que meter, tenemos que fortalecer la institucionalidad en los barrios populares. Porque si no, la elección se la va a dar es pertenecer a una pandilla, es pertenecer a un grupo que está sin el robo, lo que sea. Entonces, esta generación de adhesión que tiene que ver con valores, que tiene que ver con una mirada positiva de la vida, un sentido así que le transforme su vida y transforme la vida de los que le han tiene que estar presente. No basta solamente con los centros que podamos armar de recuperación. Eso es parte de la tarea. La tarea completa significa que el abordaje territorial se extiende mucho más y se extiende en el deporte, se extiende en la educación, se extiende en la espiritualidad. Es decir, no puede ser que tengamos capillas cerradas en los parques populares. O sea, esta es una tarea que tenemos que tener en cuenta y que no haga falta que vaya el cura. O sea, un laico bien formado que sepa de organización, que lleve a los chicos a jugar, que bueno, pueda realmente sin duda abrir una capilla y hacerse cargo. Yo tengo una capilla que esté a cargo de un laico que funcione mejor que el de nosotros. Entonces, digo, es importante el trabajo de hacer que los chicos y los jóvenes en los barrios populares sientan una adhesión con las instituciones buenas a las que tiene al lado en su casa. Este círculo virtuoso no necesariamente la tenemos que enseñar nosotros. Hay instituciones fuertes que habría que pedir a veces a los municipios y todo que apoyen porque son clubes históricos, son bibliotecas históricas, no sé, pero es parte de la tarea, es parte de la tarea. Yo creo que nos dio una mirada muy importante cuando cumplimos 15 años los hogares de Cristo el recorrido por todo el país. Nosotros con la Virgen de Luján recorrimos todos los centros barriales. Hoy día aproximadamente los 200 centros en todo el país entonces dijimos para los 15 años después de la pandemia vamos a recorrerlos con un lema elegimos el lema no pide menos por la droga porque nos parecía que interpelaba a cualquier sociedad de cualquier pueblo de cualquier provincia y podría o sea desde la persona más simple de la ciudad o del pueblo hasta el gobernador o el intendente o todos no no pueden decir no tengo que no es mi tema es un tema es un tema y esto por ejemplo que hace la universidad es muy bueno porque es un tema y es un tema que muchas veces como decía al principio queda en los últimos lugares porque hay decisiones para que quede allí y también a veces porque solamente cuando se comete un homicidio el tema de las drogas aparece como importante y discuten temas que no son los que estamos hablando ahora discuten otros temas entonces la agenda que maneja la política muchas veces sobre este tema nos parece muy lejana este recorrido nos permitió ver un poquitito la realidad escuchar más a las distintas regiones y este tema está atravesando sin duda toda la Argentina y en este recorrido los misioneros eran los mismos jóvenes que se están recuperando de la droga tuvimos casos realmente muy interesantes de chicos que a partir del testimonio que se dieron los jóvenes de la misión Garzón por Garza se despidieron el poder tener un lugar de recuperación de hecho hay un chico que subió en formosa de colectivo y terminó en una granja acá en el Gran Buenos Aires el primer caso de que inició su periodo de recuperación adentro de un colectivo este mensaje tuvimos muchas reflexiones con las madres también con gente de la sociedad que está trabajando en otros ámbitos que sean prevención y recuperación finalizamos todo el recorrido en Luján de donde habíamos partido y en Luján se hizo una fiesta muy grande realmente en la prima que yo tengo la primer foto del hogar de Cristo cuando celebramos y íbamos creo que 12 y ahora había 10.000 jóvenes entonces esto se extendió mucho y bueno tuvimos la posibilidad de estar con la mayoría de los grupos que están en los distintos lugares del país una cosa por ahí importante para decir bueno llegamos a las autoridades para que firmaran el tema y así decirlo bueno ustedes también son los primeros responsables en este tema así que es muy interesante que piensen en prevención y en recuperación no que si que un periodista le pregunte pero qué vas a hacer con el narcotráfico qué vas a hacer con ese barrio popular que tenés ahí en tu provincia o como presidente en tu patria y bueno qué es lo que van a hacer pues no nos alcanza con la falta yo siempre digo que yo vi en una villa donde era toda tierra tuvimos un buen intendente que fue cató podis le puso asfalto le puso agua yo vi en una casilla de madera en el fondo donde nada pero justamente hablando con ella bueno no alcanza lo otro tiene que pagar la comunidad o sea como estado puede poner el asfalto y el agua y eso vino de 10 puntos ahora el aspecto de la comunidad organizada que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta por el mundo innovarista y consumista en el que estamos es fundamental aterrizar a la de los barrios populares creo que la la tarea nuestra tiene que ver con algo que fue interesante que fue reconocido como una política pública porque al principio bueno se hacía como se podía pero por el tiempo fue reconocido hoy día le dicen los catas y algo que salió de la iglesia fue reconocido como una de las tantas posibilidades que se tiene para el abordaje de las adicciones y ahí en la barrio de Cristo bueno Dios se apunta a pie inicial que hoy hasta el CAF no solamente no hay evangelistas hay movimientos sociales y bueno la verdad es que también el otro punto importante es que atravesó tres gestiones cosa que es difícil en este país que algo atravese tres gestiones de gobierno diferentes porque empezó con Cristina siguió con Macri y siguió con Alberto Fernández o sea esto es importante porque a veces pensamos que la iglesia mira solamente y en nuestra historia como iglesia argentina al menos tenemos el inicio de las universidades de las escuelas de los hospitales tenemos un montón de cosas que a veces nos olvidamos y que son muy importantes y este punto para nosotros es bueno porque decir bueno y si iniciamos un camino que vive con entre minutos que no tienen nuestra reina y nuestra fe o nuestra nuestra pertenencia pero tienen otras pertenencias pero con el mismo objetivo esto muchas veces nos hermana entre áreas comunes trabajos que realizamos y que aportan un beneficio muy grande a la sociedad así que bueno creo que en estos 15 años de la vida de Cristo es un desafío yo por ejemplo en estos meses ahora dejéme la parroquia después de 10 años de parroquio en la Villa La Cárcoba justamente para dedicarme a los hogares de Cristo durante estos 6 meses para visitar aquellos que tienen mayores necesidades de la organización hay otros que ya están muy bien posicionados muy bien parados frente a la realidad y dar una mano a aquellos que lo precisan entonces voy a estar estos 6 meses trabajando en esta en esta tarea y después empezaré nuevamente en alguna parroquia en algún barrio popular así que bueno yo hasta aquí llego María Belén no sé cómo es esto en esta tarea en esta tarea en esta tarea en esta tarea